Bienvenidos nuevamente y esta noche a disfrutar de mensajes bellos de nuestra bella Torah. Es comprensible pero a la vez también muy importante ver la capacidad y el interés que tienen ustedes de venir después de un día de trabajo tan pesado, venir a disfrutar de horas de Torah y sea en nombre del cielo que estos momentos que vamos a disfrutar todos juntos sea para bendición de cada uno de nosotros. Tenemos y estamos disfrutando de la presencia de nuestro Rabino Daniel Inés Marchelita quien dulcemente y maravillosamente y gozosamente nos ayuda y nos dirige con esas enseñanzas de Torah. Unos pequeños anuncios para antes de comenzar es que tenemos en la parte trasera una librería donde el señor Felipe Posner nos hace un descuento especial de todos sus libros, los libros que tiene y lo especial del día de hoy es que él nos va a dar un 10% de descuento referente al precio normal, es decir nos van a salir más económicos y adicional a eso con la venta que esperemos que todos nosotros lo apoyemos con la compra de estos libros, él va a dar desde acá para el Rab el 10% de esas ventas entonces los animo a que cada uno de nosotros nos adquiramos esos bellos libros. También el Rab desde Israel, perdón, ok la aclaración del Rab y es cierto, va para la comunidad del planeta entonces estos ingresos que van a brindar el señor Posner entonces van para la comunidad de Torah. También el Rab trae cosas para nosotros que podemos disfrutar que son protección de Kabbalah para el hogar para quien los necesite también, potencia de sanación para todo quien lo necesita, también protección para el embarazo y para el parto, también la plegaria del viajero, todo esto en español y en hebreo y lo más importante para que todos los animo a que los compren es todo el poder protector del Zohar Akadosh en microfilm y pues que acompaña y protege en tamaño de bolsillo vietera, es para que nosotros tengamos las enseñanzas todos los tomos del Zohar en tamaño de bolsillo entonces para que aprovechemos esto que nos trae el Rab. Igual va a haber un espacio pues para que un pequeño break para que pasen a la cafetería y tenemos pues cosas para que también refresquen sus gargantas y sin más preámbulos entonces el Rab, Daniel Hinerman. Bueno, parte importante también entonces y no quiero tener el placer, el placer lo tiene aquí los señores, entonces la presentación de todo lo que es el foro de la Shem Shammai de Duplanet, entonces el, bueno la presentación la hace el Rab. Shalom Javerim, qué gusto estar acá con todos ustedes compartiendo Torah y escuchando las exageraciones que decimos acerca de uno, vamos a hacer lo siguiente, porque en realidad estamos un tanto atrasados y aparte de ser los mismos unos a los otros tenemos que disponer un plato para hablar en serio. Lo que tenemos por allí al lado de la librería, nuestro amigo Posner, son fórmulas tomadas de los libros de Kabbalah fundamentalmente la herida de la herida Kabosh y el Zohar, son fórmulas que han empleado los grandes maestros como el Kubalim a lo largo de todos los siglos para lograr, nosotros sabemos que por ejemplo cuando queremos curar un mal del cuerpo, el mejor modo de serlo y el modo que los médicos no conocen, se trata de curar en la raíz de la enfermedad que se halla en el alma, entonces nosotros trabajamos fundamentalmente con estas potencias para curar en la raíz de las enfermedades en el alma. Lo mismo donde dice protecciones para la casa, tenemos protecciones para el hogar, son todo tarjetas pequeñas, platificadas, gracias a lo cual también son de costo muy bajo, lo tenemos aquí, el comentario está en la tanda publicitaria, la protección para la casa, la protección esencial para un hogar es una mezuzot, todos sabemos que es una mezuzot. Las mezuzot se nos terminan con el Hashem ya, no obstante lo cual se pueden encargar, quien desea conseguir mezuzot se pueden encargar con la señora Shulamit que se encuentra allí en la mesa, y podremos enviarlas con el Rudashem de acá a un mes o un mes y pico desde Israel para todo quien lo desee. También quien necesita tefilim, como hemos traído con los guantos, eso se puede encargar y dejar pedido y enviaremos a Israel a precios muy subsidiados, es lo que intentamos hacer que nadie le falte y que sea a precios muy subsidiados. La estrella del kiosco es el Zohar HaKadosh, ustedes habrán visto el Zohar HaKadosh, 23 tomos, ocupando un mueble entero, más o menos un recadable, y enseña a nuestros sabios que tener el Zohar HaKadosh en tu casa no hay mayor protección que esa en tiempos de estar esperando el Mashiach, si Dios quiere, toda la etapa que estamos viviendo ahora en la historia del mundo, donde está descripta perfectamente esa en el Zohar, y no hay mejor protección para el hogar que disponer de un ejemplar del Zohar completo, de todos modos 23 tomos, llevarlos con uno es una complicación, y es una protección que vale la pena tener, de modo que alguien se ha tomado el trabajo de hacer una inversión muy importante y microfilmar todo el Zohar HaKadosh, y tenemos allí en tamaño adecuado para la billetera, además todo el Zohar microfilmado, que no está pensado para que se estudie dentro de él, pero quien quiera estudiar dentro del Zohar con un microscopio bien potente, también puede, pero está pensado como protección para el bolsillo, para la billetera, para el automóvil, etc. Completamos la tanda publicitaria comercial y pasamos a la tanda publicitaria ideológica. Tengo conmigo al Jaber David Malof, uno de los responsables de que la comunidad de Torah siga pujando con gran fuerza, pese a que todos los que estamos involucrados allí siempre en overflow completo, tratando de sacar adelante nuevos proyectos y de desarrollar y de mantener el tema bajo control. Para quienes no saben, David es responsable del proyecto de Hashem Shammai, dentro del Planet, una de las salas del Beit Midrash virtual de la comunidad de Torah, en la que Baruch Hashem se desarrolla permanentemente, todos los días, prácticamente todos los días. Tres veces a la semana. Mal ya no vamos a llenar los que quedan. Pero por ahora, tres veces a la semana, se desarrollaron clases de las distintas áreas de estudios judíos a que estamos abocados de continuo y se complementan con las otras clases que funcionan en otras de las salas, pero fundamentalmente la verdad es que esta ha sido una iniciativa por la que yo tengo predilección, porque es algo que David, junto con otro par de personas, tomaron la iniciativa a ellos, apenas se le pidieron permiso, apenas se pudo darles como única herramienta la sala, y Baruch Hashem el proyecto lo han desarrollado ellos, y bueno, si uno no supiera que lo mejor que nos puede pasar es que no haya ningún egocentrismo en la comunidad de Torah, nos sentiríamos un poco celosos. Pero me siento inmensamente feliz de ver que tras casi cinco años de trabajo en la comunidad de Torah, hoy día realmente funciona como una comunidad en la que hay iniciativas que surgen de todos los ámbitos de la comunidad, surgen, se desarrollan, prosperan, enriquecen, y sé que hay muchos aquí que participan de esta iniciativa y muchos otros que van a disfrutar, a partir de ahora estar enterándose, van a disfrutar enormemente de poder participar allí. Caramba, he dicho en los últimos dos o tres días muchas veces que primero que nada que la tristeza es de las peores formas de herejía. Y he dicho también que la primera garantía que uno puede tener de estar en el camino correcto es aprender a estar contento todo el tiempo. Saber que pase lo que pase, a mí nos lleva a llamar ahí, nuestro papá que está allá en lo alto, las pruebas que nos pone son pruebas que en realidad estamos preparados para pasar. Y que aun cuando a veces resulta que parece que las cosas nos salen mal, o que nos pasa algo malo, en realidad es para bien y estamos preparados para soportarlo. Muchas veces se trata solamente de probar si ya hemos llegado al nivel espiritual ese en el cual podemos mantener la sonrisa aunque se nos caiga un piano encima. Seguramente uno no va a estar muy cómodo después de que se te caiga un piano encima. Pero si uno sabe que es un minayamai, y si uno sabe que al ser minayamai, para haber provenido de un firmamento, seguramente es lo mejor que nos podía haber pasado en ese momento. Y si es malo, nos debe haber salvado de algo mucho más malo. Y aun así no solo si es malo nos salvó de algo mucho más malo, sino que tras ello sin duda vendrá algo que es muy bueno, si sabemos aceptarlo. Entonces, bueno, habremos dado, si somos capaces de ello, habremos dado el más gigante de los pasos, el más luminoso de los pasos, y el más ejemplar de los pasos para con aquellos que nos rodean. De modo que la mejor herramienta que tenemos para sostener esa alegría es la música y el canto. Así hemos aprendido de todos los grandes, Rebein, de todos los grandes maestros de la Hasedut, que no hay modo más maravilloso de que nuestra alma aprenda Torah que a través del canto sagrado. Algunos de ustedes ya me escucharon contar, y quienes hayan visto los videos de algunos de los últimos seminarios en Barcelona, habrán visto allí decir que fui antes de ese seminario, a lo de Moriba Rabi, mi maestro, y mi Rab, le dije a Rabi, dame por favor el hilo conductor de lo que tengo que decir en este seminario. Yo no tenía el material, yo sabía de qué iba a ir a hablar. Pero hay algo que siempre te da el tono, hay una idea básica que queda por debajo, y que te da el tono en lo que vas a decir. Era un seminario para un reino más. Y el Rab me dijo, decirles por favor, que lo único que nos impide traer la geburada ya mismo, es la mala música. Porque la música se impregna en el alma inmediatamente. Y hay música que aturde y que hace mal, o que deprime, o que nos lleva al alma a una sintonía que no es la sintonía que nuestra alma necesita. Y hay música que transforma nuestra alma en el recipiente más idóneo de todos para recibir la luz y el ruido vital que nos llega de lo alto. Entonces, Rabi Tzhak, que tiene por costumbre, cuando manda a hacer algo, proveer todas las herramientas para lograrlo, que es, aparte de ser un rabio, un inmenso sabio, el que viene revelando los secretos de los cielos y la tierra, es un maravilloso compositor de música. Varios de los CDs de él, en realidad tenemos editados ya más de 20 CDs de música de rap, música que acompaña, música que ilumina, música que hace mucho bien. Lamentablemente, la mayor parte de los CDs que trajimos en este viaje se quedaron en Barranquilla. Prometemos que, en la medida de lo posible, la próxima vez empezamos por Bogotá. Pero todavía nos quedan algunos. Esa es una ventaja, nos quedan algunos y invito a todos a que realmente se hagan de los que quedan, que es de las mejores compañías que pueden tener en su casa. La música del rap, de todos modos, se puede escuchar adentro de casi todos los sitios internos en el Planet. Hay un recuadro que se llama Music Doc, que es una tienda de música que permite que nosotros escuchemos las piezas que queramos. Están ahí ya casi todos los CDs del rap. Y nos podemos armar nuestro propio CD, cuesta un dólar cada pista bajarlo. No es mucha plata. Y sirve para sostener la institución de Alainai, de Rav Gisbrug, de la cual es mucho lo que recibimos en la comunidad de la Torá también. Porque si uno no aprendiera todo el tiempo de su maestro, no podría hacer nada para enseñar. Hace escasamente un mes, Rav Gisbrug, en una clase maravillosa que nos dio en Yerushalay, presentó el último nigún que preparó y dijo, este es el nigún, esta es la melodía y estas son las palabras con que debemos trabajar ahora, con una energía enorme en nuestro trabajo por atraer la iguna. Se trata de una cita de los Tehilim, de los Salmos, que número 146. Gracias. El Salmo 146, que lo recitamos todos los días en este final de Yajarit. Y dice, como está escrito aquí, voy a ir diciendo la frase y traduciéndola al español, y ustedes van a entender enseguida. ¿Por qué? No me voy a extender en esto porque están en este momento subiendo, si ayer y la conexión internet y bogustense en general quieran, están subiendo al web en este momento, dos clases bastante largas que compartimos en Barranquilla a partir de esta letra, que espero que van a estar disponibles ya mañana. De todos modos, aquí estamos hablando de las cualidades de Hashem, y de eso es que vamos a hablar en el Zerat Hashem, de las cualidades de Kadosh Baruj Hu, que como sabemos fuimos creados a su imagen y semejanza. La traducción es mala, pero vale para ahora, eso de imagen y semejanza. De modo que cuando aprendemos las cualidades de Kadosh Baruj Hu, lo que estamos aprendiendo es las cualidades que debemos conquistar para nosotros. Así como Él es de ese modo, así debemos ser nosotros, para acceder a la redención de la verdad. Aquí tenemos algunas de las cualidades de Kadosh Baruj Hu, que nos hacen a cada momento de nuestras vidas. Decimos, Hashem Matir Nasurim. Hashem desata a los nudos, desata a los atados. Hashem libera a lo que está preso, lo que está aprisionado. Hashem Bokeyaj Ibrim. Hashem abre los ojos de los ciegos. Dijimos en Barranquilla y nos extendimos mucho más en el tema, que la mayoría de los ciegos son ciegos de alma, y los ciegos de alma son ciegos porque quieren ser ciegos, porque no se han ido a abrir los ojos. Sabes, basta que uno se atreva de repente a decir, no, pero yo en verdad sí quiero verlo. Y viene Hashem de uno u otro modo y te abre los ojos. Hashem Zokev Kififim. Hashem endereza a los encorvados, a los agachados, a aquellos que por el peso de la realidad se van encorvando, se van cayendo. Hashem viene y nos endereza como que solo quieran enderecerse. Y dice Rabitz Haqq que el cuarto elemento, Hashem Obev Tzadikim, Hashem ama a los Tzadikim, ama a los justos sagrados, es la razón de los otros tres que dijimos antes. Porque Hashem ama a los Tzadikim, nos da la oportunidad de liberarnos de todas las trabas, como que solo lo pidamos, para que podamos llegar de verdad a ser Tzadikim. Hasta aquí estos cuatro elementos conforman el Nibun del Rab, que a continuación los dos Averim que están a mis costados nos van a enseñar. Pero yo les quiero contar un secreto. La continuación de este Pazuk, que no está en el Nibun, es tan importante para nosotros. El elemento siguiente dice, Hashem Shomer et Gerim. Hashem cuida a los Averim. Hashem cuida a aquellos que deciden abandonar tras de sí el camino de mentira y tomar el camino de verdad, ingresar al pacto de la Torá, en el nivel que sea que uno ingresa en el pacto de la Torá, Hashem quiere cuidar a los Gerim. Y Hashem cuida a los Gerim e engloba a todo lo demás, porque todos somos básicamente Gerim. De alguna manera, conceptualmente, todos en esta generación estamos luchando por volver a casa. Nadie nació con la verdad completa dentro de sí. Hemos perdido tanto tiempo, hemos perdido tanto esfuerzo, hasta que llegamos de verdad a darnos cuenta que no perdimos nada. Porque Hashem, Hashem Shomer et Gerim, Hashem cuida a los Gerim. Y teníamos cada uno que pensamos que dar unas vueltas tremendas por la vida para llegar a munirnos de las herramientas correctas para ver de verdad dónde está la luz y empezar a caminar hacia ella. Entonces, Jaberim, todo esto para decir que Hashem Shomer et Gerim, Hashem nos está cuidando, con que solo seamos capaces de percibirlo y de aceptarlo. Y a veces todos sabemos que saber recibir es de lo más difícil que hay. Hay mucha gente que sabe dar, pero no sabe recibir. Y para poder de verdad hermanarnos con Hashem, unirnos con Hashem, en un nudo único, en una unión perfecta, tenemos que aprender a recibir lo que proviene de lo alto para nosotros. Así que por favor, Jaberim, los invito a todos a acompañarnos en el canto. Vamos a generar esa alegría imprescindible para que el estudio que vamos a hacer a continuación nos rinda toda la luz que está llamando a los monedos. Otro dos minutos. Este para ti. ¿Cómo va a seguir? Sí, ¿cómo va a seguir? Ah, bueno, este señor. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué sonido? El tubo del Comité Revolucionario dedicado a la revolución espiritual de los Reinos. Adelante. ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo va a seguir? ¡Gracias! 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 Ahora que la rendimos, después que hayamos estudiado un rato, ¿me acuerdas de yo? Y que nos tienen permitido dejar de vos, va a ser más fácil, que la cantemos todos juntos. No huyas. Javerín, luego de mucho caminar, y luego de conversar con muchos de ustedes, en privado, y de observar la inquietud sagrada que anima tantos corazones y tantas almas presentes, decidí, espero que acertadamente, titular esta pequeña serie de encuentros con el tema de Der Heretz Kadmale Torah. Der Heretz, el camino de la tierra, que es el nombre con que la Torah llama a los principios éticos de acuerdo a los cuales debemos vivir, a las normas que la Torah indica que deben regir nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros semejantes, fundamentalmente. Aprendiendo de las cualidades que Kadosh Baruj Hu nos demuestra para con nosotros, dicen nuestros sabios que ese Der Heretz, ese camino de la tierra, precede a la Torah. Y si nosotros queremos arribar de verdad a la Torah, debemos ser capaces de un recto actuar y proceder siempre, de acuerdo a las leyes que la Torah nos indica. Y debemos ser capaces de dar el ejemplo de ello, para rectificar toda toda acción toda acción equivocada y toda acción potencialmente de mal en que podamos estar incurriendo no, no, esto es peor, me parece en que podamos estar incurriendo a veces por inadvertencia. No siempre basta con el sentido común para saber que está bien. La palabra Der Heretz, la expresión Der Heretz es una expresión muy, muy peculiar, porque su valor numérico, 515, yo prometo que hoy no vamos a hacer mucha matemática, vamos a hablar de temas conceptuales, pero el 515 no lo podemos dejar pasar por alto así nomás. El valor numérico de Der Heretz, 515, es el mismo valor numérico de la palabra Shira, canto. Y es el mismo valor numérico de la palabra Tfilah, plegaria. Y quienes estuvieron aquí en ese momento tan maravilloso que vivimos hace un par de noches en la inauguración de los matrimonios para Bnei Noach habrán oído que 515 es también Basarehad, una carne. La unión perfecta entre marido y mujer. Podemos preguntarnos qué tienen que ver todos estos términos entre sí. Y seguramente a poco que comencemos a pensar nos vamos a dar cuenta que cada uno en su dimensión y cada uno en su magnitud. Caramba, al fin y al cabo son todos lo mismo. Porque cuando nosotros elevamos nuestra Tfilah, cuando elevamos nuestra plegaria, nos enseña el Zohar Kadosh que lo que estamos haciendo es elevar esas aguas femeninas de las que hemos hablado tantas veces hacia lo alto. Nosotros somos el Creador. Nosotros somos el polo femenino de la creación. El Creador es el polo masculino. Somos la novia cósmica. El Creador es el novio cósmico en el cantar de los cantares. En nuestra Tfilah nosotros elevamos lo mejor que tenemos de nosotros hacia lo alto para recibir la bendición del Creador en respuesta. Para recibir eso que lo hemos ejemplificado alguna vez. Ustedes saben como es esa bendición que recibimos. Ese fluido vital. Hay un ángel que se llama Mijaere. Que en realidad cuando hace este trabajo recibe otro nombre que no lo pronunciamos. Que se para allá arriba. En la Sefirah de Jujmah. En el mundo de Atzilut. En el mundo de la emanación. Allá arriba del todo. Mucho más arriba de donde podemos llegar a concebir que es lo que sucede. Y eres el encargado de... Una vez que recibió la instrucción del lado de Rabinah. Y sabe cuánto hemos elevado nosotros. Él sabe cuánto puede abrir el grifo. Para que llegue cuando debe llegar hasta la Malhut. Aquí abajo donde estamos nosotros. Y esa es verdaderamente la mecánica del sustento. Hay gente que cree que porque trabaja 8 horas por día. 25 días por mes. Entonces recibe de modo directo causa y consecuencia. Recibe lo que recibe. No se preocupen. Tiene que empezar de verdad la gran guerra en cualquier momento. Pero no hoy hasta ahora. Este... Hay gente que cree que hay una causalidad. Llana aquí abajo. Y no es así. El creador es quien provee el sustento. Y uno es quien elige y uno decide. Si uno quiere que sea por vía de las reglas de la naturaleza. Esa causa y efecto del llano. O si uno quiere situarse por encima de las reglas de la naturaleza. Del mismo modo que uno puede elegir. Si uno quiere estar sometido a las influencias de los astros. O uno prefiere no estar sometido a las influencias de los astros. Tenemos las herramientas para hacer todo eso. Y eso es lo que estamos intentando compartir. Entonces la tefilá es elevar esos maim mekubim. Esas aguas femeninas. ¿Qué es el canto si no eso mismo? Si no otra forma de lo mismo. Si no elevar lo mejor que puede producir en términos de belleza nuestra alma. Expresarlo con nuestra voz. Girá también es poesía. O sea, a veces no es con la voz. A veces en el lenguaje articulado de la pluma sobre el papel. Expresarlo de esa manera y ofrendarlo hacia lo alto. Por ejemplo, cuando cantamos melodías jasídicas, melodías sagradas. De esas que vienen a contrarrestar esa mala música que no nos deja traerla en el lugar. Vaya que estamos haciendo eso. Vaya que estamos trabajando en abrir las puertas en lo alto. Para que el Mashiach tenga por donde pasar. Y llegar hasta nosotros. Ustedes no necesitan que yo les explique ahora por qué va a ser alejado. Una carne de la unión perfecta de marido y mujer es lo mismo. Porque es la representación de la unión de la creación entera con el Creador. Porque a semejanza del Creador con toda su creación. Nosotros, que cuando construimos un hogar estamos construyendo un Mishkan. Estamos edificando un templo. Y sabemos que el templo es, en términos microcósmicos, igual a la creación toda. El templo que, precisamente, en la sección de la Torá que corresponde al día que empieza ahora. La cuarta alía de la Parashate Kudei. Es cuando el templo está pronto. Todas las piezas del templo son entregadas a Moshe. En la alía de la Torá que leemos en el día que comienza hoy. Es bastante apropiado que hoy estemos hablando de esto. Y le entregan todo a Moshe. Y en la alía siguiente Moshe va a recibir la instrucción de cuándo va a parar todo eso. Y cuándo va a contar los siete días que debe contar para, realmente, erigir el Mishkan. Pero todas las piezas están prontas hoy, Javier. Hoy. Acá las estamos preparando, las piezas del Mishkan. Y todas esas piezas del Mishkan conforman un microcosmos del cosmos todo. Y si es del cosmos todo, también es, por ejemplo, de nuestro cuerpo. En el Mishkan está la representación del hígado humano, del estómago. Nosotros somos un microcosmos. Nosotros somos un Mishkan. No hay Mishkan más perfecto que nosotros podamos hacer que el conformado en el hogar en que la unión entre un marido y su mujer es perfecta. En que hay entrega, en que hay apego. En que hay la amistad más pura y absoluta. En que hay la comunicación más natural y perfecta. Ese hogar en que sabemos que, en que marido y mujer saben que son un complemento perfecto y están juntos para absolutamente todo. Y cada uno sabe que el otro jamás está pensando en agredirlo. Y cada uno sabe que si el otro alguna vez hace algo que parece mal, jamás va a hacer con la intención de dañarlo. Ese hogar en el que se puede hablar todo. Y se puede apuntar juntos. A modo de una conjura que queda adentro de casa y no sale de ella. Sino para iluminar. A modo de una conjura que nos tiene transformados en una única unidad. de sincronización permanente y perfecta. Es un jardín. Es las más perfectas aguas femeninas que podemos elevar a lo alto. Ahora, por si nos faltara algo, bueno, podemos decir, dicho sea de paso, que esa unión perfecta de hombre y mujer se representa en Ish Tzadik. Un hombre Tzadik. Un hombre completo de Ish Tzadik. Expresión que ya habéis adivinado que también vale 515. Fíjense. Pero hay un único pazuca entero en todo el Tanaj. Un único verso entero en todas las escrituras. Y fíjense que estamos solamente tratando de entender que es del ejército. Hay un verso entero único en todas las escrituras que tiene el mismo valor. Y se encuentra en el libro de Tehilim, en los Salmos. En el séptimo verso del capítulo 21. Y dice así. Leo y traduzco. Y no hay representación más perfecta que esta. Porque el rey confió en Akadosh Baruj Hu. El rey, cuando nosotros hablamos del rey, no es un rey autocrático, autosuficiente y todo eso. El verdadero rey es aquel que gobierna de acuerdo al dictado de Akadosh Baruj Hu. Hace justicia perfecta. Se encarga de que la orden completa, la ley de Akadosh Baruj Hu se ejerza sobre la tierra. Tenga lugar en la tierra. Y está aferrado al jesed de Elion. Al más alto jesed posible. A la piedad suprema. No sea cosa que se conmueva. No sea cosa que tiemble. Ese rey que confía perfectamente en Elion. Que está aferrado al jesed de Elion. No hay modo de que nada lo conmueva, que nada lo tire abajo, de que nada lo haga temblar. De que nada le haga tener miedo, de que nada le haga dudar. Porque un rey no puede dudar. Un rey tiene que ser certero. Un rey tiene que saber hacer siempre exactamente lo que hay que hacer. Y no hay otro modo de hacer eso que si uno no está en conexión perfecta con Akadosh Baruj Hu. Por eso es que jesed de Elion, ya que estamos, el máximo jesed posible tiene el mismo valor numérico que Bayegui Or, y fue la luz. Porque Bayegui Or es la consecuencia de que dijo allá, sea la luz. Y entonces proyectó el jesed hacia la creación y nos dio la luz. Bayegui Or. Ese es el jesed de Elion. Ese es el jesed de Elion al que todo rey debe aferrarse. ¿Y quién es ese rey? Javrim, cada uno. Cada uno de nosotros es ese rey. Nos enseñamos nuestros sabios, que lo leímos en Navidad en Sefer Bereshit, que el hombre fue creado para reinar sobre la creación, para reinar sobre todas las criaturas. Por eso es que tenemos tres reinos debajo de nosotros. El mineral, el vegetal y el animal. Y sobre el animal viene el bedaber, el parlante. Somos nosotros. Estamos para reinar sobre la creación, porque tenemos la capacidad de unir el dabar. Dabar que es la palabra y la cosa, como aprendieron de nosotros los griegos. Nosotros somos el bedaber, quiere decir que es capaz de unir la palabra y la cosa y desde la palabra reinar sobre la cosa. Ese es nuestro trabajo. Vaya esto como apenas una primera introducción. Ahora que sabemos que Dere Heretz precede a la Torá, le pidamos a la Torá que nos enseñe cómo se consigue Dere Heretz, cuál es el verdadero camino que debemos llevar en nuestros pasos por la Tierra. Nuestros sabios a lo largo de los siglos nos han brindado unas cuantas síntesis, todas ellas muy buenas, para estudiar cómo llegar a tener un Dere Heretz correcto y completo. Una de las más conocidas, por ejemplo, es el libro de Silat y Yarin, El Sendero de los Justos, que está traducido en español, de Ravino Che Jaim Lutzato, que se basa en un paso determinado para enumerar y estudiar las cualidades que uno debe conquistar. Entonces uno aprende que, con Ravajal, uno aprende que la primera cualidad que uno debe conquistar es la Seirut, es la precaución, saber que si no debo llegar a caerme en determinado abismo, debo trazar cercos alrededor de ese abismo, precaverme, y si no debo caerme, mejor no llegar al borde, parar dos o tres metros antes. Y si en realidad dos o tres metros antes ya la cosa viene bajada y ya me vengo tentando con el abismo, bueno, paremos una cuadra antes. Y así vamos conquistando la precaución. Y una vez que conquistamos la precaución, nos toca conquistar la Zrizut, la prestancia. Así como somos cautos para no incurrir en lo que no debemos hacer, debemos ser prestos para sí incurrir y sí correr a lo que sí debemos hacer. Zrizim makdimim le mitzvot. Los Zrizim, los prestos, logran llegar antes a las mitzvot, logran llegar antes a cumplir todo lo que hay que cumplir y tener el mérito. Y como vamos a estudiar un poco más adelante, probablemente no hoy, sino mañana o pasado, cómo opera en nosotros mismos, en nuestras almas, en nuestra conversión, eso de la Zrizut. Dicen nuestros sabios en el Tratado de Shepuot, si la memoria no me equivoco, si la memoria no me hace errar, que cuando uno concurre, cuando un Yehudí concurre a un peit inglés, el tercer tefilá con miñán. Ustedes saben que hay muchas tefilotas, muchas plegarias, que sólo se pueden pronunciar, sólo se pueden elevar, si uno cuenta con un miñán, con diez hombres que forman parte del pacto de la Torá, y están comprometidos, y saben lo que están haciendo, y pueden contestar amén, cuando uno dice una bendición, y elevan su plegaria juntos. Dicen nuestros sabios que, si uno logra estar entre los diez primeros, que llegan a la Beit HaKmeset, o sea, los diez que completan el primer miñán, uno tiene el mérito de todos los que vengan luego, y si vienen cien luego, y son diez miñánim, cada uno de sus primeros diez, tiene mérito por cien, porque ellos estuvieron, fueron la piedra fundamental de ese miñán. Ellos se adelantaron, ellos fueron prestos, y eso opera en toda la Beit HaKmeset. De todos modos, no vamos a dedicarnos hoy a estudiarlo del Ramjana, desde el Sendero de los Justos, hay bambujas en muchos estudios al respecto, ¿tenemos algunos ya en la Comunidad de Terreno en este momento? ¿Ustedes han estado estudiando? Bien. Entonces, para estudiar esa escala, tenemos cada día más, pero ya estamos llegando a las ochenta, clases grabadas de nuestro Javer David, sobre las cuales no es momento de que yo amonde más todavía, pero invito a todos, a que dentro de Coni será el TV, cuando uno baja la pantalla, y se queda más o menos por la mitad, aparece un recuadro que se llama Contora.net. Contora.net es nuestra radio online. A nosotros nos gusta decir que tenemos una televisión, una radio, y es la radio la que se transmite audio, ya que estamos entre paréntesis, esto ya es publicidad tecnológica, la que nos faltaba. Muy pronto, con la ayuda de ayer, espero que en muy pocas semanas, vamos a tener dos novedades muy grandes en la Comunidad de Terreno. Bueno, vamos a tener tres novedades muy grandes en la Comunidad de Terreno. La tercera no se las voy a contar, ¿verdad? La primera es un sistema de televisión en vivo de verdad, ubicada dentro de distintos cursos, donde va a haber clases más o menos continuas. Cuando no hay clases en vivo, van a estar pasándose las clases dadas en ese curso. Y eso va a estar embebido en la propia página web. Sin necesidad, como hay ahora, de bajar un programa que, por ejemplo, Windows Vista tiene un problema gravísimo en ese programa. Razón por la cual, yo personalmente, que todas mis computadoras, por alguna razón, mira Yamai, hoy día tienen Windows Vista, contra mi voluntad. Yo no puedo entrar a ninguna sala de Windows Vista en este momento, salvo que alguien me invite a su casa en una computadora anterior. Entonces, vamos a tener un sistema de video embebido, realmente, en tiempo real, adentro del siglo. Bueno, la segunda, la decimos dentro de un rato, y seguimos. Hoy vamos a elegir otro libro para trabajar sobre el tema del Jerez y de qué cualidades de Kadosh Baruj Hu tenemos que imitar para ser nuestro Tikkun y elevarnos cada vez más, y elevar esas Mind Nucleum que desde los cielos se está esperando que nosotros elevemos para que se abran las puertas de la Yeshua, para que se abran las puertas de la redención completa. Nos vamos a... nos vamos a arrimar nada menos que a Rabí Moshe Cordovero. Rabí Moshe Cordovero nació muy pocos años después de la expulsión de los judíos de España, hace 490 y pocos años nació, hijo de padres expulsados de España, expulsados de su Córdoba natal, y Rabí Moshe vivió en la ciudad de Tzfat. Y en esos años, Tzfat Zafed, una ciudad maravillosa, de los grandes sabios, que tengo el inmenso y merecido honor de tenerla a 25 minutos de casa, y concubrir a ella a menudo, a visitar precisamente a Rabí Moshe y a Daría Kadosh, cuyo descanso eterno está como debe ser precisamente al lado de Rabí Moshe Cordovero. Hay una miscre maravillosa donde hacía Tevilá y Daría Kadosh, que queda justo al lado de donde ellos descansan hoy día, y es un lugar que, cuando uno se sumerge en esa miscre, uno se da cuenta que la gente de los años 60, del Flower Power y el LSD y todo eso, no entendían nada. No sabían lo que era volar. Hay que sumergirse en esa miscre para entender de qué se trata. De hecho es que Rabí Moshe fue alumno de dos grandes rabanismos. Rabí Moshe estudió al-Ajá, y estudió las normas de verdad que deben regir nuestras vidas, nada menos que con Rabí Osef Caro, Marán Rabí Osef Caro, el autor del Shurhan Aruj, que vivía por aquellos tiempos en Tzfat. Y tuvo por maestro de todo lo que es el lado oculto de la Torara y maestro de Kabbalah, al Rabí Shlomo, el Rabí Moshe Alevi Al-Kabetz, cuyo nombre no le suena a nadie, pero es el autor del lejado di que cantamos en cada Kabbalah Shabbat, y un hombre de un conocimiento de Kabbalah infinito. El Rabí Moshe Cordovero, fue conocido por sus iniciales Ramak. Tuvo la fortuna inmensa de compartir esos dos maestros, y de ser el rabo principal de la ciudad de Tzfat, el gran maestro de la ciudad de Tzfat, hasta que llegó la Ría Kadosh, que fue quien lo sucedió. La Ría Kadosh que provino de Marruecos, y vivió muy poquito tiempo en Tzfat, hasta que murió, hasta que se elevó nuevamente, hasta que volvió al Ganedén. Pero llegó a Tzfat, donde estaban todos estos enormes sabios, a cumplir su último año de vida, y revelar toda la inmensidad de la Kabbalah que tenemos ahora. Aprovechemos esta introducción acerca del Rabí Moshe Cordovero, para contar una anécdota que es fundamental. Debemos saber que, yo he oído muchas veces, pero sobre todo en estos días, en conversaciones con unos y otros, hay quienes de pronto se sienten un poco frustrados, porque acuden a clases de Kabbalah, o cosas por el estilo, y dicen, pero yo no logro entender, yo avanzo muy lento, yo no puedo. Dejando de lado la prevención de que, primero que nada hay que analizar si las clases de Kabbalah que concurren cada uno, son clases que ayer, porque también hay mucha gente que son, que son todo lo contrario, y que pululan en estos tiempos previos al Bajía, enseñando Kabbalah como si estuvieran completamente lejos de la Torah, como si fuera una herramienta de poder al estilo del aprendiz de brujo, para jugar en este mundo como queremos, y la Kabbalah no es eso. Pero aun quienes concurren a clases que ayer, a clases donde la gente se reúne a tratar de aprender un poco más, hay quienes no logran tratar de Kabbalah. A las clases de Nariya Kadosh, cuentan que concurría nada menos que Rabí Yosef Kar, que permaneció vivo para el tiempo de Nariya Kadosh, y su sepulcro se encuentra en la ladera de la misma montaña, un poco más abajo. Y Rabí Yosef Kar es un faro, es un foco luminoso, lo debemos a él. Toda la conificación de la alajada con que vivimos hasta hoy, y desde la ocasión por mucho tiempo más, es el monstruo sagrado de la alajada. Rabí Yosef Kar iba a las clases de Kabbalah, nada menos que Nariya Kadosh, y se quedaba dormido. Y renegaba horrores, se sentía, pero se sentía muy mal, era horriblemente frustrante. Y se sentaba lo más atrás que podía, para que no se notara, porque sabía que corría el riesgo de quedarse dormido. Y claro, y no entendía nada y se quedaba dormido. Rabí Yosef Kar, hasta que un día fue llorando a Nariya Kadosh, que por otra parte Nariya Kadosh era mucho más joven que él. Y fue llorando a Nariya Kadosh. Y Nariya Kadosh era una suerte de ángel. Era un ser humano que no tenía ningún apego material posible. Un hombre de treinta y pocos años que reveló todo el funcionamiento de los cielos y la tierra. Y que todos los días del año, la ciudad de Tzfat, para quien no la conoce, en invierno, es atrozmente fría. Es un lugar muy alto, en el que cae nieve, hay tempestades espantosas. Llueve, pero llueve en serio. Y llueve agua helada. Y la micve que se hizo, lo que descubrió Nariya, es un manutial que sale de las entranias de la tierra y que es mucho más frío incluso que las duchas que me encontré yo en Barranquilla, donde no hay canilla de agua caliente, que ustedes sabrán. Es tremendamente más frío que eso. Y cuentan que en los días de pleno invierno, ni en verano no hay ningún truco. Uno va especialmente en verano, pero ahí el mérito es muy poco porque se mezcla un poco con las ganas de refrescarse. Pero cuando uno va en invierno y uno deja el auto lo más cerca que puede llegar con el auto para no patinar con el coche en el hielo y la nieve, a 500, 600, 800 metros de ahí, y llega y de pronto ve que está todo cubierto de nieve y de hielo. Que hoy día hay una construcción alrededor de esa micve, entonces no hay que pegarle martillazos al agua para poder entrar. Pero en la época de la Elisa no había ninguna construcción ahí, era un pozo. Y cuentan sus alumnos que a veces ni siquiera había agua, él se sumergía en la micve hurgando en la nieve y se daba un baño de nieve para poder hacer la tevilá en la micve y merecer llevar a su alma al grado de pureza que necesitaba para poder recibir todo lo que deseaba poder enseñar y transmitir. Para que su discípulo, Rabí Jair Vital, tuviera la oportunidad luego de codificarlo para nosotros. Valga esto como apenas una introducción mínima para saber de qué tipo de gente estamos hablando y quiénes son los que vienen enseñándose aquí. Y hoy viene a enseñarnos Rabí Moshe Cordovero que murió en el año 5330 de la Creación, hace 468 años, con poco más de 40 años de edad, y alcanzó a revelar en libros increíblemente maravillosos inmensos secretos que recibió de sus maestros y otros que le fueron revelados a él, que conforman todo el corpus de la cabalá previo a la nariz al que tenemos y en que se apoya nuestra capacidad de comprender a la nariz de hoy día. Uno de los libritos menos conocidos de Rabí Moshe Cordovero, se llama Tomer Tvorá. Y es donde nos vamos a apoyar ahora, con ayuda de ayer. Es el libro en el cual Rabí Moshe se apoya en un pasú, un verso del libro de Mijá, de Miqueas, en español, en el séptimo capítulo de Miqueas, no es un verso, son tres versos, el 18, el 19 y el 20 del capítulo 7. Son tres versos que describen las cualidades de Kadosh Barofu de un modo muy peculiar. Y como hemos aprendido que estudiar las cualidades del Creador es algo que nos interesa porque estamos llamados a imitarlas, entonces Rabí Moshe trae este pasú y va desgranando todo lo que nos va enseñando acerca de Shem y lo va traduciendo a nuestra propia realidad. Entonces hoy vamos a hacer una primera aproximación general al primer capítulo de este libro, que es el capítulo que tenemos la esperanza de, aunque sea visitar, ya no estudiar, en estos tres días, para estudiarlo podemos llegar a convenir una serie de cincuenta, sesenta encuentros de Shrata Shem para tratar de arribar una comprensión más o menos cabal del primer capítulo. Pero acaso yo me voy a conformar con que todo esto sea una piedra de toque, un motivo de reflexión para cada uno en lo sucesivo y un motivo de profundización para cada uno en lo sucesivo primero. Vamos a empezar por el Pazuk, que vamos a estudiar. Leo y traduzco tan bien como puedo. Pazuk dice así, Mi, El, Kamoja. ¿Quién es un El como tú? Él es una Deidad. Pero El es el nombre del Gesa. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Dentro de los distintos nombres de Kadosh Baruj Hu que conocemos, el nombre El, Ale Flamed, representa la cualidad del Gesa. Y el Pazuk dice, Mi, ¿quién? Es un El, Kamoja. ¿Quién puede llegar a tener un Gesa como el tuyo? Ahora miren qué gracioso, entre comillas. La palabra Kamoja, que quiere ser como tú, tiene valor numérico 86, que es el valor numérico del nombre de Eloquim, que no es precisamente el nombre del Gesa, es el nombre de la Gebura, es el nombre del Rangor, es el nombre del otro lado, es ese nombre que se oculta detrás de lo que llamamos naturaleza, como hemos estudiado. Y por eso la naturaleza Ateba en hebrero, también va en 86. Hay quienes creen que hay leyes naturales no más, porque no son capaces de ver a través de las leyes naturales la mano del Creador, la mano de Eloquim. Hay quienes logran que la naturaleza sea transparente para sus ojos, y lo que ven es a Eloquim encima de la naturaleza, y con capacidad de subvertirla cuando hace falta. Se dice el Pasuk de Mijá, Mi El, Kamoja. ¿Quién puede llegar a tener todo el Gesa que tienes tú, incluso cuando estás en la Gebura? Porque la Gebura tuya se somete al Gesa. Entonces, el mundo estaba llamado, la creación estaba planificada para funcionar en base al DIN, en base a la Gebura. Pero cuando Kadosh Baruj Hu observó, y todo esto está dicho en términos que nosotros podemos entender, no hay asociación temporal en realidad. Kadosh Baruj Hu sabe todo desde el inicio y hasta el final. Pero digámoslo en términos entendibles para nosotros. Cuando Kadosh Baruj Hu observó que la creación no podría resistir funcionar en régimen de Gebura, hizo un switch, y la creación pasó a regirse por la cualidad del Gesa, que es la actual. Eso mismo se ve reflejado en la discusión permanente entre Beit Hilel y Beit Chamay, como ustedes conocen. A lo largo de toda la Gemara, a lo largo de todo el Talmud, a medida que se van dictaminando las leyes, tenemos a la casa de Hilel, los discípulos del sabio Hilel, que está afirmado en determinar la halajá del mejor modo que el Gesa se lo permita, del modo más blanco posible. Y tenemos los alumnos de Shammai, los seguidores de Shammai, que intervienen a la halajá de acuerdo a la cura, de acuerdo al rigor. Y aprendemos en la propia Gemara que ellos coinciden en que Eilu Baedu Libreiro Yim Haim Estos y estos son palabras de Hashem vivas. Son palabras vivas de Hashem. Tanto este como esta tienen razón. Hay un turno para uno y hay un turno para el otro. Y sabemos que ahora es el turno de Hilel, es el turno del Gesa, pero cuando llega el Mashiach la halajá cambia. La halajá cambia para el lado de la cura, para el lado de Shammai. O sea, aprendemos que Mi El Kamoha implica que, primero que nada, el sentido literal. ¿Quién tiene Gesa como tú? Pero después del sentido literal tenemos el sentido insinuado. Dentro de él está Kamoha. Dentro del Gesa está la Gemurá conquistada por el Gesa. La Gemurá se inviste en el Gesa y así llegamos al nivel más alto de todos, que es Mi, la primer palabra. Estamos leyendo la expresión al revés, si se entiende, debía haber dicho esto antes. Tenemos Kamoha, que es la Gemurá, que se inviste en El, que es el Gesa, y así llegamos al Mi, ¿Quién? ¿Qué es eso? Mem, que vale 40. Yud, que vale 10. 50. Son las 50 puertas para arribar a la Biná, acá arriba del todo. Nunya, ahí Biná. Que nos permiten, es el mayor Gesa que nos puede brindar a Yem. Sabemos que todo nuestro trabajo, todo nuestro Tikún, consiste en tomar la Malhut debajo del todo y utilizando todas las herramientas que tenemos, que es lo que estamos estudiando. Lograr elevar la Malhut, primero hasta que arriba y después hasta la Biná, hasta el Mi, hasta el 50. O sea, podemos observar que la lectura al derecho es la lectura al revés de esta primera expresión, que es la primera de las cualidades que vamos a estudiar luego en profundidad. Nos dan un complemento maravilloso de todo el camino del Tikún ya. Con un poquito de tiempo, quizá vamos a lograr insinuar que en cada una de las cualidades de Kadosh Baruj Hu, en realidad, están todas. En cada una de las cualidades de Kadosh Baruj Hu está todo el camino. Así como en cada elemento de la creación está la creación todo. Y así como cada uno de nosotros es un Mishkan, y es el cosmos todo, etc. Y así como hemos aprendido que en la palabra Bereshit está toda la Torah, y en la letra Bet con que comienza la palabra Bereshit está la palabra Bereshit también entera. El Pasuk sigue diciendo, Miel Kamoja, no sé abón. ¿Qué es no sé abón? Primero, el no sé es que llevas, la sed algo. Por ejemplo, cuando hemos hecho, cuando hemos consagrado a nuestras seis parejas sagradas ante noche, hicimos el acto que llevamos a cabo, se llama Nisugin. Nisugin sale de la misma raíz que no sé. Nisugin quiere decir que el hombre tomó por esposa a su novia, la tomó para sí, para obligarla consigo y para tenerla consigo. La tomó consigo. Él la va a cargar en lo sucesivo si fuera necesario. Eso nos decimos aquí que no sé abón. Es que toma consigo, abraza, carga consigo si fuera necesario todo abón. Abón es uno de los nombres que tenemos en la Torá para el pecado, para lo que en español se llama pecado. El problema que tenemos, cuando no sabemos hebreo, por eso yo vivo invitándonos a todos a que hay que aprender hebreo, y aprovechemos aquí a pasar otro aviso más, ya que estamos. Señores, hay un unpan en hebreo.net, hebreo.net, que es una maravilla, que es realmente una maravilla, donde se aprende el idioma sagrado de la Torá, con una moral, una maestra, que tiene un conocimiento fabuloso de los orígenes y las raíces del idioma hebreo, que reside en Madrid, y que gracias a la maravilla de la tecnología, nuestra moral marca Canali, puede enseñar todos estén donde estén. Se trata de una clase semanal, que queda grabada para quien no pueda estar presente en la clase, con material de estudio y material de repasos. Debo anunciar también, no sé cosas que luego vayan, lo vean y digan, ah, por eso nos dijo que vayamos, que hebreo.net es el único lugar de todo Eduplanet que tiene un costo fijo entrar, de 36 dólares por mes, para quien pueda pagar, y está destinado a cubrir el sueldo que la mora necesita cobrar y gastos asociados. Pero quien no puede pagar 36 dólares, se puede inscribir y pedir su inscripción también, y anunciar allí en el precio de inscripción que es lo que sí pueden pagar. Pueden pagar 30, 25, 20, 10, 5, 2... Bueno, yo me atrevo a asegurarles que estoy casi seguro que la comisión a cargo de recibir las becas y los subsidios va a aprobar las cifras que ustedes sinceramente digan que pueden pagar. Y si hay alguien que no puede pagar realmente un solo centavo por lo que está recibiendo, en realidad también va a ser recibido. No va a ser bueno para él estar recibiendo lo enteramente gratis, al menos de modo muy prolongado, no va a ser bueno para su alma. El aprendizaje de verdad hay que dar algo a cambio, sobre todo si alguien se está sacrificando mucho. De modo que si hay alguien que profesoriamente no puede pagar absolutamente nada, por favor también entre en hebreo.net, también solicite ingresar sin pagar nada. Y el día que pueda pagar algo para que la mora cobre su sueldo también, bienvenido sea, ahí nos avisa y paga. Pero lo que no queremos de ninguna manera es que nadie que quiera aprender Torah se quede sin la imprescindible oportunidad de aprender hebreo. Y sobre todo el hebreo de la Torah, el hebreo de verdad, el hebreo aprendido como lengua sagrada, que está años luz más arriba que lo que se puede llegar a aprender incluso en un Ulpan en Israel, donde se aprende el hebreo moderno que se conversa hoy día. Esto es otra cosa. Ahora volvamos a donde estábamos. Quien no sepa hebreo, el hebreo creerá que las distintas palabras hebreas que traducimos por pecado quieren decir lo mismo. Decimos jet, lo traducimos por pecado. Decimos averá, lo traducimos por pecado. Decimos avón, lo traducimos por pecado. Decimos peya, ¿cómo lo traducimos? Por pecado también. Pero no hay sinónimos en hebreo. No existen sinónimos en hebreo. Cuando creemos que hay dos palabras en el idioma sagrado de la Torah que quieren decir lo mismo, por lo menos una de ambas no sabemos qué quiere decir. Porque como hemos visto ya con esto de que los tengo cansados con números todo el tiempo, el idioma sagrado de la Torah es un idioma matemático. Es un idioma evidentemente matemático. Con las 22 letras de la Torah es B, hemos creado toda la creación. Y con esas 22 letras trabajamos nosotros, el ticún de toda la creación, la enmienda de toda la creación. Esto se merece un paréntesis porque nos va a ayudar para más adelante. Vamos a decir que el nombre genérico para lo que en español llamamos pecado es la palabra Averá. Averá sale de la Abor, que es pasar. En este caso es transgredir. También es trascender. De esa misma raíz, acertaron ustedes, sale Eibri, que es hebreo. Abraham es Eibri, es Abraham el que trasciende, el que trasciende todas las limitaciones de su momento. El que va a Meever, va más allá. En este caso una Averá es una transgresión, que quiere decir lo mismo, pero para el otro lado, para el lado del mal. Entonces, toda transgresión en términos generales es una Averá. Ahora, dentro del grupo de las Averón tenemos primero el Jeth. El Jeth, que se escribe con Jeth, Tet y Aleph, es ese tipo de transgresión que hacemos cuando inocentemente, sin darnos cuenta, omitimos cumplir una mitzvá positiva. O sea, omitimos realizar un precepto positivo que tenemos mandado a realizar. Entonces, en esa omisión estamos cometiendo un Jeth. Luego tenemos Avón, que poco tiene que ver con perfumes y cremas. Se escribe con una Aim, una Bab y una Nun. Un Avón sale de la raíz Ivut o Ivet, que es esa raíz, es algo que se tuerce. Un Avón en general es algo mucho más grave, porque es una transgresión premeditada, a partir de algo que se nos descolocó en nuestro pensamiento. O sea, a partir de un pensamiento equivocado. Por ejemplo, una persona que, sin estudiar al Ejá, se entera, ya sabemos, la carne de callar es cara. Toda la carne de callar es cara. Yo sé que no les va a servir de consuelo, pero la carne de verdaderamente callar en Israel también es cara. No es que en Israel es mucho más fácil. Si uno quiere comer buena carne y que está seguro que es callar en Israel, sale bastante más caro que en Colombia. Pero una persona de pronto se entera, que está bien, ya sabemos que las vacas, los frigoríficos, de la barbarie occidental, no las faenan, sino que las asesinan. Con un porrazo en la cabeza, con un choque eléctrico, hacen cosas muy horribles. Entonces, ya sabemos por qué no comemos vacas matadas por ellos. Pero de pronto uno se entera que al pollo lo degüella. También lo sabemos. Entonces, uno de pronto, suma uno más uno, dos. Y dice, al fin y al cabo hacen lo mismo. Y decide el Ejá para sí mismo. Y dice, pollo que no sea callar sí puedo comer. Porque al fin y al cabo también ese otro pollo que venden en la carnicería, que cuesta la décima parte, lo mataron igual. Entonces, esa persona acaba de torcer el sentido de la Ejá, por ignorancia en general. Y determina una Ejá para sí mismo, que es un disparate. Porque no hay sacralidad en esa matanza del pollo. Por más que mecánicamente hagan lo mismo o no. Porque tampoco, como no hay sacralidad, no tenemos ninguna garantía. Capaz que a veces lo degüella. Otras veces le cortan el pescuezo. Otras veces el tipo está medio aburrido y le da un tiro en la cabeza. Vaya un pasada. Claro, no hay sacralidad. No hay garantías de nada. No hay temor de acá. No hay una voluntad de que sea sagrado lo que estoy haciendo al quitarle la vida al animal. Porque al quitarle la vida de ese animal, en realidad, voy a estar haciendo lo mejor que le puedo hacer a ese animal. El animal que muere de modo sagrado y va a ser comido con una brajá. Va a ser comido con una brajá antes y otra brajá después. Y va a ser procesado cayer de modo sagrado por completo. Ese animal terminó su ciclo. Ese animal llegó a lo máximo a lo que su nefesh estaba preparada para llegar. Completó su enmienda, completó su rectificación. Fue liberado de más ciclos que cumplir aquí abajo. No hay cosa mejor que le pueda pasar a un animal que ser faenado un animal cayer, claro. Que ser faenado de modo cayer. Y que llegar a la mesa de un Yehudí que lo cocinó con sacralidad, tanto mejor si lo cocinó para Shabbat, imagínense. Y que dice una brajá cuando lo va a comer. Y en la brajá pone la cabaná de qué es lo que él quiere que la energía de ese animal le dé. Quiere estar alimentando su alma para elevar su alma. Alimenta su cuerpo que es el envase del animal. Para poder enmendar el alma y elevarla. Y después de eso dice otra brajá para completar el ciclo. Para completar el ciclo. Qué cosa mejor le puede pasar a un animal. Es el tipo que hace uno más uno o dos. Y dice, ah no, pero si lo matan igual. Pobre hombre, está cometiendo un abono. Está determinando alajá para sí mismo en base a la ignorancia. Y está torciendo el raciocinio del alajá y el raciocinio del atorá. Debo decir que como eso hay tantos más. Hay otros muy graves y muy extendidos. Está la gente que dice, por cuenta propia, sin preguntarle a nadie. O yo en algún lado, que cuando se dio al atorá, que se ve que era una cosa temporal. Había una enfermedad en los chanchos que se llamaba triquinosis. Y que encima en el desierto hacía mucho calor y la carne del chancho era muy pesada. Entonces hay gente que en su terrible ignorancia decide que debe ser por la triquinosis y por el problema del hígado que podía producir comer algo tan pesado que en la época del atorá prohibieron el chancho. Pero eso seguramente ya no ocurre. Yo he escuchado ese argumento muchas veces con bastante pavor. Porque claro, si tú crees que el atorá es solamente para esos 15 minutos, ¿qué te estás preguntando si ahora se puede o no se puede? La atorá era para aquel entonces. Es adecuado para un museo. Pero si yo creo que la atorá es verdad, la atorá es verdad eterna. Y si la atorá es verdad eterna, ¿qué triquinosis? ¿Qué problema del hígado en el mitbar? Eso está prohibido en aquella época, hace 3760 y pico de años. Porque el nefesh del cerdo no tiene nada bueno que aportarme a mi alma. Esa energía que el cerdo me va a dar cuando yo me coma su carne en la que están depositados sus instintos. Y todos sabemos de la crueldad del cerdo. Muy pocos animales sucede que una mamá se coma vivos a los hijos que exceden la cantidad de tetas que tiene para amamantar. Y la chancha es una vez. Entonces, cuando sabemos todo eso y sabemos que de ningún modo esa energía debe entrar en nosotros, Entonces, sabemos que eso es completamente eterno y el cuento de la triquinosis que le sirva de excusa a quien quiera, pero no tiene nada que ver. Ese tipo también ha torcido por completo el sentido de la lejada para darse un gusto que sus instintos le están pidiendo. Entonces, eso es un adón. Por último, tenemos el pesha, hemos dicho. Pesha hoy día en el hebreo moderno se traduce por crimen. Y no está mal traducirlo por crimen, pero en realidad es solo un pedacito de la cuestión. La primera vez que aparece, hemos aprendido esto también, es un pequeño regalo que les doy. Cuando queremos saber de verdad el sentido de un término o de una raíz idiomática en hebreo, debemos buscar la primera vez que aparece en la Torah o en el Tanaja. Esa primera vez, el sentido que tiene en esa primera vez, determina cómo va a seguir el sentido. Y la primera vez que aparece el rey de Pesha en la Torah es en la historia de los reyes, contra los cuales va a terminar luchando Abraham luego, y dice que un rey hizo Pesha contra el otro. Y explica a nuestros amigos ahí que lo que hizo fue una revolución contra el otro. Pesha es quien se revela voluntariamente. Se revela con toda intención de revelarse. El mejor ejemplo de Pesha es Nimrod. Nimrod que sabe que hay un creador. Sabe que hay una Lady. Y él decide, no, yo voy a hacer una torre hasta allá arriba. Voy a aprovechar que yo conozco el lenguaje sagrado de la creación para conjurar a los ángeles a que estén de mi lado. Y voy literalmente a intentar cerrar toda comunicación entre el creador y la creación. El dueño de la creación soy yo. Eso es Pesha. Pesha es quien se revela a propósito. Quien da argumentos por el estilo de, yo no tengo la culpa, mi Dios me dejó huérfano. Yo no tengo capacidad de creer. ¿Han oído ese tipo de cosas alguna vez? Gente que lo dice en serio, encima. El público nichiano en general sobreabunda en esas cosas. Este, llora. ¿Por qué, si vos decís que existe Dios, por qué a mí me dejó huérfano? Y no. Allá me abren los ojos con que solo tú quieras que te abren los ojos. Pero si tú en realidad lo único que estás buscando es una excusa para no tener escrúpulos, y después de no tener escrúpulos, tampoco de tener remordimientos, entonces sigue con los ojos cerrados. Pero eso es Pesha. Porque la verdad es que las señales del creador sobre la creación son tan absolutamente evidentes, con que solo abramos los ojos, que no hay excusa para hacer así. Bueno, todo esto venía a corrección de que nos encontramos con que la segunda de las cualidades del creador que vamos a estudiar es no sé abón. Entonces dijimos, y en realidad esto lo vamos a estudiar después. Ahora estamos en la introducción en el paso capítulo. Pero quiere decir que no sé abón. Que cuando uno hace un abón, en el sentido literal, uno tuerce la cuestión. Akadur Yorju abraza el abón, se lo carga a él, y nos da la oportunidad de hacerte ayuda, nos da la oportunidad de enmendar, y nos espera a que enmendemos. Y entre tanto, nos sigue sosteniendo él, aunque no tenemos mérito de seguir sostenidos, de seguir en pie, porque estamos cometiendo un abón, porque estamos, perdón, porque estamos torciendo el raciocinio electoral, porque estamos distorsionando la orden del creador. Pero el creador toma consigo y lleva consigo. Nos carga, nos carga con amor incluido. Luego dice, ve o ver al peya. Ah, ahora empezamos a entender porque dijimos todos los. O ver al peya es más grave todavía. El pollea es el que se revele. Y o ver al peya quiere decir que sobrevuela, que pasa por encima del peya. Que está esperando en realidad que hagamos tu chubado. Que está bien, entre tanto, hicimos un peya, nos mira como niños chicos. Está bien, revélate todo lo que quieras. Pero yo te estoy esperando que hagas chubado, yo paso por alto esto. Luego ya vamos a incursionar mucho más en profundidad en el sentido. Es el sentido fundamental de esta cualidad. ¿Y ante quién eres todo esto? Cuarta cualidad. Y va a costar entender por qué esto es una cualidad en sí misma. Porque el Yerit Nahalató, si lo traducimos literalmente, vendría a significar a todo el remanente de su heredad. Que es todo el remanente de su heredad de su parte de la creación. Es todos aquellos que todavía tienen apego. Todavía están cerca de todos los juntos. Todavía quieren estar cerca. Quieren, quieren, quieren apegarse. Pero Yerit resulta que sale de otra raíz. Que es Yer. Y como nos hemos propuesto, en realidad le voy a contar algo. Lo más lindo que le puede pasar a alguien que trata de enseñar Torah, y de dar Torah, es tener la oportunidad y el honor increíble de consagrar un matrimonio. Hay una única cosa que se me ocurre que supera la realización estrictual de uno cuando consagra un matrimonio, que es la realización que tiene uno cuando consagra dos. Ni hablar cuando consagra seis. Barujayem, vaya honor que tuvimos. Entonces yo quiero sentir que lo seguimos teniendo. De modo que vamos a ir aprendiendo en cada una de estas cualidades del Creador que debemos invitar, que hay tantas cosas relacionadas con el máximo ticún que tenemos. Que es el ticún del matrimonio. Que es el trabajo sagrado que hacemos al unirnos marido y mujer. A una carne, como dijimos, que es equivalente a la tefilá. Es equivalente a la tefilá, es lo mismo. Es elevar Maybrook. Es elevar las aguas. Estar unidos plenamente es elevar plegaria. ¿Se entiende eso? ¿Se dan cuenta que maravilloso? Es escribir shirá, es escribir poesía. Es cantar. Es tener derejérense. Porque uno no puede estar en unión de amor pleno con su pareja y actuar mal. No hay eso. La persona que actúa mal hacia afuera, también actúa mal hacia adentro. No hay de verdad alguna posibilidad de ser realmente Dr. Shecky y Mr. Hyde, de modo pleno, uno adentro de casa y el otro para afuera. Ese es un problema psiquiatra. No sucede. No sucede en la normalidad, en la naturalidad del ejemplo. Quien está en plena unión matrimonial, también ha de ser bueno para afuera. Y de vuelta, hay una interacción. Cuanto mejor aprendo a ser bueno para afuera, más bueno voy a ser para adentro. Y cuanto mejor profundizo esa unión maravillosa que me hace uno con mi mujer y a la mujer que la hace uno con su marido, tanto mejor y tanto más luminoso voy a ser hacia afuera. Entonces decimos que... Ok, traducción literal. Para el resto, para los que quedan, que son valiosos para el Godoy Baruj Hu. Pero Sheerit sale de Sheer. Y Sheer... Nosotros aprendimos que un marido yagudí tiene tres obligaciones fundamentales para con su esposa. Que se dicen en la Torah del siguiente modo. Sheerah, Xutah de Onatah. Eso es lo que él no puede fallar. Él no puede fallar en el Sheer de ella, en el Xut de ella y en la Onat de ella. ¿Qué son? Sheer es el alimento. Pero no solo el alimento físico, es el alimento físico y el alimento del alma. Es todo lo que tiene que ver con las necesidades generales de su esposa, pesan sobre el marido. Las necesidades espirituales, las necesidades materiales. Pero hay dos específicas que vienen a continuación. La segunda es Xut. Xut es lo que cubre a la mujer, el vestido de la mujer. Señores, maridos recientes, cuando vuestra mujer les pide un vestido, salvo que claro, les pida todos los días un vestido. Y si les pide todos los días un vestido y los clientes se lo pueden comprar también. Pero cuando nuestra mujer pide un vestido, solo les está dando la oportunidad de cumplir una mitzvah inefable que tienen ustedes, irrevocable. Tenemos la obligación de vestirles. De pronto a veces sucede que nacemos con dinero de ella, pero eso es otra historia. Pero como también en las condiciones que pusimos en el matrimonio sucede que el dinero que gana la esposa pertenece al marido, entonces el marido tiene la obligación de utilizar ese dinero, lo haya ganado la esposa o lo haya ganado él, para vestirlo. Y no puede reprocharle que ella necesite vestirse. Las cosas tienen su moderación también, ¿no? Si para seguir comprando vestidos hay que seguir comprando roperos, bueno, a veces hay que conversar las cuestiones. A veces pasa. Pero en principio el hombre que toma esposa tiene primero que nada la obligación de alimentarla física y espiritualmente, y segundo tiene la obligación de vestirla. La tercera se llama moná. La palabra moná la utilizamos en general para definir a las estaciones del año. ¿Se acuerdan cuando había estaciones en el año? La época de Vivaldi. Eso ya no ocurre en general. Pero lo seguimos definiendo como si hubiera. Oná es la temporada. Oná es el período. La oná a la que el hombre está obligado es a la intimidad con su esposa, cuando su esposa está en estado de pureza siempre que su esposa lo requiera. Eso es una mitzvá en el hombre, es un precepto que el hombre debe cumplir, y es un derecho en la mujer. ¿Oyen quienes creen que el judaísmo es un patriarcado? Eso es un derecho en la mujer y es una obligación en el hombre. Debemos aclarar aquí entre paréntesis que esto se complementa con que la mujer tiene dos obligaciones para con el hombre. Dicen nuestros sabios sobre la humana que un hombre debe estar conforme y feliz si logra que su mujer haga dos cosas para él. La primera, que críe a sus hijos, o sea, primero que le dé hijos y que los críe, porque al postre que los hijos sean buenos no depende del padre, depende de la madre. Y es la educación del lado de la madre la que va a hacer que los hijos sean una maravilla en términos morales, mucho más que en el caso del padre, en términos de sentimientos. Y la mujer, lo segundo que todo hombre debe lícitamente esperar de su mujer, es que su mujer le salve del pecado. Y que le salve del pecado todos sabemos básicamente de qué se trata. Que le salve del pecado significa que todos sabemos que los instintos sexuales de un hombre se parecen muy poco a la mujer. Los estímulos sexuales que necesita un hombre para necesitar a una mujer son mucho más básicos que los que necesita una mujer para necesitar a un hombre. Y una mujer que suelta a su marido a pasear por el mundo, por un mundo hostil, y en el cual la mayor parte de las mujeres encima andan semidesnudas, y lo suelta así como así, caramba, lo está mandando a un lugar de peligro. Es a partir del hecho de que estamos hablando de un derecho en la mujer para la intimidad, y una mitzvah en el hombre. El hombre es el día que, si su mujer va a la micve, si su mujer se va a tornar pura, una noche determinada. Y el hombre tiene que ir a hacer un viaje de negocios, del cual depende ese millón de dólares por el que estuvo rezando durante el último año. Todo depende de que la mujer le dé permiso. Si la mujer le dice, no, hoy te quiero conmigo, yo hoy voy a la micve, hoy soy todo mío, y no me importan los negocios, no me importan las reuniones, no me importan los millones de dólares, después arreglaste con los dólares como puedas, pero yo hoy te quiero conmigo. No hay rabino que le vaya a autorizar a ese hombre que se pueda de ir. No hay ley sobre la tierra que vaya a permitirle a ese hombre abandonar su hogar esa noche, aunque piense volver a la mañana siguiente. Más vale que le suplique a su esposa, hasta que su esposa la acepte, que empiece a llamar a todos los amigos y amigos para que supliquen a la esposa, pero si la esposa no dice sí, no se va a ningún lado. El gran secreto del Shalom Bait, el gran secreto de la paz en el hogar, sabedlo todos nuestros jóvenes, maridos y mujeres aquí presentes, es que siempre para cada uno lo más importante sea la obligación que tiene para cualquier otro. Que el hombre sepa que hay un derecho en la mujer y un deber en él, en el que debe complacerla todo lo que puede, y complacerla quiere decir que debe seducirla con sus mejores armas, debe hacerla sentir bien, debe prodigarle dulzura, y que la mujer de él sepa que debe salvar a su marido del pecado. Y siempre debe salvar a su marido del pecado. Y que la mujer sepa entender qué es lo que le pasa al hombre, y que el hombre sepa entender qué es lo que le pasa a la mujer. Pero aparte las urgencias de unos y otros son muy distintas. Sobre todo cuando la mujer vive más en el hogar que con los hijos, y el hombre anda corriendo por ahí, buscando el pan para traer a casa, hay una descompensación completa de esa armonía. Es muy distinto, es muy distinto el estrés del uno y del otro. Entonces, el verdadero shalom se produce cuando lo más importante para el hombre es que su mujer esté complacida, y buscar entender cuál es el modo de ella de estar complacida, y cuál es el modo en que ella se va a sentir nunca presionada, sino vestida, acogida, arreglada, y cuando para la mujer no hay nada más importante en la vida que su hombre feliz, y su hombre saliendo al mundo pleno, sabiendo que tiene todo aquello que necesita, que tiene todo aquello que quiere, que está respaldado, que toda otra mujer que haya sobre el planeta es un árbol andrógeno, no existe. Entonces el hombre ahí aprende, y tiene las herramientas también para cuidar sus ojos. Caramba que es importante que cuidemos nuestros ojos. Por los ojos entra el Kedushay, por los ojos entra el Tum'a también. Y todo eso influye en nuestras almas. Esa armonía es la que hay que trabajar. Si todo esto estábamos porque dijimos She'erit, Najalató, vamos a agregarles como pequeño regalo que cuando estos tres elementos están plenos, cuando el She'er, y luego vamos a andar en cada uno de los tres, cuando lleguemos a ese punto en el detalle, pero cuando She'er, Ksut y Oná están plenos y funcionan correctamente, y hay esa armonía plena, tenemos que la suma de los tres, la suma perfecta de los tres, da el número 1118. Acá no me van a decir tanto habló para decir el número que no me dice nada. Pero 1118, para quien quiera saberlo, es el valor numérico de una frase que todos conocemos, que dice así, Sh'ma Yisrael, Hashem Elokeim, Hashem Ha. Y es la suma de She'er, Xut y Oná. She'er, Xut y Oná, que el Kadosh Baruj Hu nos debe a nosotros, porque en el orden cósmico nosotros somos la novia del Kadosh Baruj Hu. Y a semejanza del Kadosh Baruj Hu, respecto de todos nosotros, cada marido entra en esa relación con su mujer y produce esa armonía con su mujer. Y así como para que el Kadosh Baruj Hu pueda prodigarnos a nosotros, She'er, Xut y Oná. Y cuando lleguemos a este punto en el detalle, vamos a estudiar qué quiere decir que el Kadosh Baruj Hu nos da eso a nosotros. Pero así como para que el Kadosh Baruj Hu pueda contar con nosotros y darnos eso, debe contar con nuestra complicidad, debe contar con que sepamos recibir, también nuestras mujeres deben saber recibir para que nosotros podamos darle eso. y así sucesivamente, todo un trabajo de armonías, de armonías generadas en complicidad, y jamás en la ausencia de diálogo, jamás en el enojo. Acuérdense que el enojo es elegía. Uno en este mundo, si quiere ser Kadosh, si quiere ser sagrado, no puede enojarse porque el enojo es elegía. Así como la tristeza es elegía, y vaya que el enojo y la tristeza están bien hermanados. Y enseñan nuestros sabios que tanto el enojo como la tristeza hayan su raíz en la peor elegía de todas, que es la gaaba. La gaaba, que es el orgullo, el orgullo vano, la vanidad, el inflar el propio ego. Por eso, como hemos estudiado en alguna ocasión previa, en algún lado en los últimos días, pero no me acuerdo dónde ni dónde, entienden. Hemos aprendido que, dice el rey Shlomo, nada menos. Ah, esto no lo dijimos en el... previo a los casamientos. Lo dijimos, perdón. Pero vamos a agregarlo muy rápido. Creo que lo dijimos en el momento sagrado de las bodas. Dijimos que, dice Shlomo América, el rey Shlomo, que si hay alguien que conoce a la mujer es ese señor. Dice, Me cae la mujer, dice el rey Shlomo, pero en otro lado dice, en el libro de Mishle, dice, maté la mujer, maté la mejor. Hay una mujer, hay una mujer, hay una mujer. Hay una mujer, hay una mujer. Hay una mujer, hay una mujer. Hay una mujer. Hay una mujer. Hay una mujer. Hay una frase que no hay en la otra. La palabra, me, hay una mujer. La palabra es yo. Muché a mí, a yo yo, a la mujer más amarga que la muerte, es porque empecé diciendo yo. Si empiezo diciendo yo, y a mí no me mueven de acá, y lo primero que tengo que hacer para asegurarme de tener una vida tranquila, me casé, ahora hay que doblegar a la mujer, enseñarle quién es el que manda, entonces, es más amargo que la muerte. Eso, las mujeres se ríen y los hombres empiezan a pensar en serio. Las mujeres saben cómo lograrlo y los hombres conocen de haberlo sufrido en general. Pero eso es porque dijimos a mí. Dijimos yo. Yo, 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 yo. Y no tenemos que decir yo, yo, yo. Tenemos que decir tú, tú, tú. Y no decir tú para decir tú tienes la culpa. Decir tú para decir yo a ti te amo y yo a ti te quiero dar. Y eso recíprocamente. No, no mi amor, pero ahora yo te quiero dar a ti. No, 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 yo te quiero dar a ti. Eso es lo que genera un matrimonio perfecto. Ya no va a ir. No, no, para mí importa que tú seas feliz. No, pero mi vida, pero yo quiero que tú seas feliz. Bueno, está bien, hagamos un acuerdo. Seamos felices ambos. Ya hay que estar en eso. Esa es la diferencia entre quien haya a la mujer algo más amargo que la muerte. Y quien halló a la mujer y por consiguiente halló el bien. En estos días, mañana o pasado, cuando logremos llegar a esta cuarta cualidad de su detalle, tenemos mucho para apuntar en el tema. ¿Cuánto llevamos para después dejar tiempo para hacer preguntas y fines? ¿Alguien sabe? Una hora y media. Nos quedan dos o tres horas. Vamos bien. Vamos, vamos entonces a tratar de completar aunque sea el pazuca. Y mañana vamos a empezar a trabajar en el detalle. Bueno, si ustedes quieren acompañarme mañana también, claro. La siguiente cualidad de Akadosh Baruj Hu, que tenemos, y recuerden que todo esto que estamos viendo apenas por arriba ahora, son las cualidades que nosotros tenemos que imitar de Akadosh Baruj Hu. Porque fuimos creados Betzelem, con el Telem, con la semblanza, con la impronta de Akadosh Baruj Hu, con su estructura, y por consiguiente tenemos la capacidad, de así como en aquellas proyecciones que nos hacían hacer en dibujo en el liceo, en que teníamos una línea que divide, y dos dibujos que parecen completamente distintos, uno arriba y otro abajo, pero en realidad son los mismos puntos de los mismos que estuvimos copiando. Eso es lo que uno se ve de frente y otro se ve de arriba, por ejemplo. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? Alguien que entienda de eso mejor que yo debe haber, con el ayudante arquitecto, arquitecto, asimilante. Yo la verdad en dibujo en el liceo me contaba hacer las láminas porque estaba ocupado en otra cosa, pero conceptualmente llegué a enterarme de eso. Entonces, eso es lo mismo. Tenemos Akadosh Baruj Hu arriba y tenemos que tirar punto por punto, hasta lograr el mismo dibujo en nosotros. Luego dice, Lo hejhezik la'ad apó. Lo hejhezik la'ad apó. Apó es af sheno, af es nariz. Pero en realidad acá no vamos a hablar de nariz, cuando se habla de af sheno, es el enojo. El enojo se refleja en la nariz. De alguna manera, en otro contexto podemos ponernos a estudiar qué es lo que pasa con cada uno de nuestros órganos y qué es lo que reflejan y demás. Bástenos ahora de decir que cuando decimos apó, su traducción literal es nariz, su nariz, estamos refiriendo a su enojo. Lo hejhezik la'ad apó quiere decir, no retiene para siempre su enojo. ¿Se entiende qué quiere decir eso? Esto es fácil. Esto no es fácil. Incluso a veces sin que nosotros hayamos corregido lo que hacíamos, a todos los músicos se encarga de ir debilitando su enojo, de ir licuando, de ir abriéndonos más puertas que no nos ganamos. Pero abriendo. Por lo dado de que ahora en realidad, aunque no hemos empezado a corregirnos, pero de pronto, después de un tiempo ya de seguir mal, bueno, ahora capaz que somos capaces de corregirnos. Ni hablar si nos corregimos. Si nos corregimos, seguro que no continúa con su enojo. Ustedes seguramente, en esta de las cualidades de Cush for Who, saben interpretar muy rápido cómo se proyecta ella en nosotros. Es de las figuras más fáciles de proyectarse. Yo supongo que a alguien más que a mí le habrá pasado, tener el recuerdo de alguien que hace 20 años o 30 años, de pronto nos enojamos por algo, ya nadie se acuerda por qué. Y nos quitamos el saludo de alguna manera, dejamos de saludarnos. Y pasa de alguna manera que hoy día, de vez en cuando nos cruzamos en la calle, nos cruzamos en algún lugar donde tenemos amigos en común, y por una suerte de inercia estúpida, ya nadie se acuerda de nada. Pero seguimos sin saludarnos. ¿Les suena? ¿Conocen algún caso así? Este... Y eso es tan horriblemente frecuente. Yo lo que yo tuve... Yo tenía un único caso así, este... Que duró... Duró mucho, duró... Casi 20 años. Alguien con quien nos queríamos mucho. Y que yo nunca entendí por qué un día, hace como 24 o 25 años, vino furioso hasta donde yo estaba, en un campamento que compartíamos, y me escupió. Y me gritó algo que no entendí. Era alguien con quien nos queríamos muchísimo. Y desde ese día se dio que 20 años no nos hablamos. O sea, él no me miraba a mí, yo no lo miraba a él. Yo me había quedado con las ganas de entender que había pasado. Pero como tampoco teníamos mucha gente en común, y los encuentros eran fortuitos cada 4 o 5 años o algo así, que de pronto resultaba que estábamos sentados en el mismo café, en esas distintas con gente distinta y cosas así. Nunca se dio. Hasta que Barujas, ya después que pasaron 20 años, un día en una visita mía a mi país que me vio nacer, nos encontramos en una señadura, y nos sonreímos, primero de lejos, y después nos acercamos, y nos dimos un abrazo, y ninguno de los dos comentó nada de lo que había pasado 20 años antes. No, somos amigos, creemos, al fin y al cabo. Al cabo de un rato, él me propuso ir a hacer un asado a su casa, y fuimos y nos pasamos 8 o 10 horas poniéndonos al tanto, venciendo botellas de vino y comiendo buenas carnes. Y Barujas somos grandes amigos de nuevo. Pero muchas veces a la gente no le pasa eso y no se da cuenta, y una pena por esos 20 años. Y eso que pasa en grande a veces pasa en chiquito. A veces hay un malentendido dentro del hogar de cualquier tipo, y uno se va grumiendo para un lado y el otro se va grumiendo para el otro, y uno empieza a manejar. Y no, ¿y por qué me contestó así? ¿Por qué me dijo esto? Y fíjate. Y de pronto, a veces pasa, es terrible, pero a veces marido y mujer, o papá e hijo, no se hablan tres días, son una semana, no se saludan. O algo por ejemplo, están refunjoneando. Y por algo que lo único que hay que hacer, si no tiene claro dónde está y quién es, es decir, a ver, pará, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué gritamos? ¿Qué te hizo sentir mal? ¿Por qué estabas mal? Y a veces pasa por cosas tan fútiles, a veces pasa veramente porque uno no entiende lo que dijo el otro. Eso personalmente me pasa de cada rato con mi señor. Sobre todo cuando estamos a tanta distancia y por Skype se oye horriblemente mal. Entonces, yo trato de hablar con ella por Skype en este aparatito que está conectado a internet, para no gastar excesivo dinero. Y claro, y a veces yo digo una cosa y ella entiende otra, y ella le dice una cosa y yo no entiendo nada. Y a veces incluso es por no entender, no por entender mal, por no entender uno se empieza a impacientar. Y ellos empiezan a impacientar y terminan con la tentación de enojarse. Es todo un trabajo. No hay nadie, no hay nadie que esté a salvo de eso. Hoy nos pasó, tengo ayudamiento de testigo, fue una cosa muy loca, mi señora llamaba y llamaba Skype, no me entendía nada. Yo estaba yo recibiendo a Javerio, o tratando de comer o haciendo esto. Y todo el tiempo sonaba Skype a toda marcha, y claro, no se entendía nada. Yo le decía, mi amor, por favor, llamame al teléfono de la casa. Y ella no entendía lo que yo decía. Y yo le hablaba en hebreo y le hablaba en español, porque de repente decía, yo le estoy hablando en español y si oye mal, yo no voy a entender lo que le digo, si le hablaba en hebreo. Y él seguía llamando Skype. Hasta que finalmente llamé yo por teléfono y le dije, llamame al teléfono a ese teléfono. Y claro, ya estábamos los dos impacientados. Le decía, ¿qué le pasa que no me entiende y que no me habla? Y yo decía, ¿qué pasa que no entiende y que me tiene que llamar al teléfono? Y a veces a todos nos pasa. Y hay que saber tomar perspectiva y lo ejercicla a la po. Ya está, sí. Hay la tentación de enojarse por un instante por cualquier cosa. Bueno, ya está, tuve la tentación. Incluso me enojé. Cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Y hasta acá no me enojé más. Si al fin y al cabo se trata de alguien de quien amo, lo que estoy hablando. ¿Qué es eso de enojarme? Seguimos. ¿Por qué es que lo ejercicla a la po? Porque tiene voluntad de Jesús. Porque al fin y al cabo lo que él quiere es Jesús. Lo que él quiere es bondad, es piedad, es magnanimidad. Ese es el ticún de la creación, es el ticún nuestro. Entonces, ¿qué podría ganar el caballo de Jesús con mantener el enojo cuando él quiere vernos felices y sonreír? Lo mismo con un marido respecto de una mujer, una mujer respecto de su marido. ¿Qué provecho podemos sacar del enojo con un amigo con otro amigo? Cuando lo que yo quiero es sonreír, cuando yo lo que quiero es sentirme feliz. ¿Qué puedo ganar con que mi enojo se mantenga por más de un minuto? Mi orgullo, nada más. Entonces, si es mi orgullo, sabodá zará. Es idolatría de mí mismo. Es gadabá. Es esa energía de la que estábamos hablando. Pero no. Si yo aprendo a bajar el... Sabotaje. Si yo aprendo a bajar el aní... Aprendo a bajar ese aní que se pone delante de todo. Ese aní que exige que, pa, no me llamaron por un título. Me están faltando el respeto. No me rindieron honores. Qué cosa terrible. No me sirvieron a mí primero. ¿Se imaginan qué tal y cómo no me van a salir a mí primero? ¿Qué se cree? Cuando yo estoy así, está todo muy mal siempre. Siempre estoy pendiente al enojo. Y otra vez me hizo esto que... No, no, pero no te lo hizo por mal. Nadie. Ni él a vos, ni ella a ti. Al fin y al cabo, todos nos queremos mucho. Entonces, no tengo nada que hacer con ese enojo. Porque tiene voluntad de jeser. Y ya estamos... Bueno, no, no estamos terminando. Estamos como en la mitad. Pero vamos a acelerar un poquito la lectura del PASOK. Y mañana, a vez de ayer, vamos a entrar en el detalle. Y con la ayuda del Creador, vamos a lograr avanzar un poquito en el detalle. Que sirva de muestra para después seguir estudiando juntos. Desde ColiCVTB y completar el PASOK y completar el estudio. Aunque sea. Porque cambiar el pasaje y quedarme entre dos semanas no puede durar. Ya es un viaje general. Dice, Yashubi Rahameno retornará para extender su misericordia sobre nosotros, de vuelta. Tanto el Creador hacia acá, nosotros hacia acá, de acá hacia acá. Es en todos los sentidos esto. Yashubosh Mabonoteinu conquistará nuestros Mabonot. ¿Qué es conquistar el abono? El abono es aquello que dijimos que es la vera, la transgresión producida por una distorsión en el pensamiento. Entonces, conquistar eso, en términos literales, lo primero que se me ocurre a mí, al menos, como interpretación correcta, es que va a conquistar ese pensamiento torcido nuestro y nos va a dar las herramientas para enderezarlo, para comprender correctamente. siempre y cuando lo que nosotros queramos sea la verdad, porque ayer no da solo lo que nosotros de verdad queremos, lo que nosotros pedimos. El que pide mal, lo ayuda a ir a hacer mal. Pero el que pide verdad, y se equivocó, y sigue queriendo verdad, tenemos, Yashubosh Mabonoteinu, va a conquistar nuestros abono, va a conquistar nuestras motivaciones, va a licuar en bien lo que hicimos mal, y nos va a ayudar a enderezar el pensamiento torcido para que lo que fue mal, ahora sea bien. Miren qué belleza. Que arrojarás, ahora esto dicho en segunda persona, ya no en tercera, y eso va a merecer que no lo hicimos, las profundidades del mal, donde ya no se encuentre, donde ya no se pueda sacar hacia arriba, todos sus pecados, sus jatayim, que era el primer nivel que dijimos, todas las mitzvot que, sin darnos cuenta, olvidamos cumplir. Sin darnos cuenta incluye que deberíamos habernos ocupado de aprender más para así darnos cuenta, y no nos ocupamos de aprender más. O sea, en realidad tenemos culpa. es hecho inocentemente porque no sabemos, pero tenemos culpa por no saber. ¿Querés arrojar, mi consulatía? El juicio, ¿dónde ocurre? Allá en lo alto. ¿Quién opera el juicio? Viene un mecatreg, viene un fiscal. En realidad, la mejor traducción del mecatreg no es fiscal, sino el cagüete. Aquel que va y le dice, le dice el creador, ¿viste lo que hizo el populano? Este, ¿y vos le seguís dando cosas buenas? Entonces viene del otro lado el defensor, y dice, no, pero también hace cosas buenas. Se equivocó en eso. Entonces, para que el mecatreg ni siquiera llegue a disponer de esa información, para venir a cocinar, entonces, ¿qué va a hacer? Betashmich, mi consulatía, arrojará el fondo de los ovismos bajo el agua, donde el mecatreg no llega para agarrarlo, ahí es donde va a arrojar todos los pecados. Y entonces, cuando llegamos a este punto, recuerden que estamos hablando de nosotros, de nuestras cualidades, Entonces, Titer esmetre Yaacov, darás verdad a Yaacov, Yaacov es la cualidad de Tiferet, la belleza, el emprendedor, vas a utilizar la verdad para hacer belleza, para brillar, y para que ese brillo se vea, porque también es el sol, es el plexo solar, Tiferet, Yaacov, vas a iluminar con la verdad, Gesedle Abraham, acá además estamos remitiendo esas cualidades a nuestros ancestros, porque donde no tenemos mérito nosotros, apelamos al mérito de ellos, y lo mismo pasa muchas veces entre nosotros, si no hay mérito en nuestro prójimo, para que lo perdonemos hoy, porque hoy no tiene mérito, hoy se está haciendo enojar, pero de pronto nos podemos acordar que, anteayer en realidad, es distinto, vaya que fue dulce, vaya que nos hizo bien, o hace diez años, cuando sea, pero nos acordamos del ancestro de esta acción de ahora. Bueno, y el Gesed de Abraham, igual que esto de Yaacov, que juraste a nuestros padres, desde los tiempos que quedan, desde los primeros días. Y a mí la... a mí el miedo me inspira en los bustezos, me hace decir, que, Jamarín, primero les agradezco que me hayan soportado hasta esta hora hablando de todo esto. Espero que, que bueno, ya, aún si no haya sido disfrutable, al menos será sido algo enriquecedor. invito a todos los que se animen a seguir mañana, ahora entrando en el detalle, y por lo pronto sugiero que si alguien tiene preguntas, comentarios, sugerencias, aversiones, verbales como máximo, etc., es ahora el momento de llevarlas a cabo. Y, naturalmente, pobre del que se escape antes de que cantemos en serio, de vuelta a Yaacov, con vuestro permiso, de Lejaim, Barujatá, Adonai, Lejaim, Lejaim, Amén. Es más, tenemos un Lejaim programado para antes de volver a cantar, de modo que, si, si los anfitriones están de acuerdo, podemos empezar a alistarlo, mientras, pasamos al área de preguntas y comentarios y demás, así de hecho, las cosas van a ser menos duras cuando lleguen a esta vista. A ver y me verán. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, siete. No, pero hoy digo, ¿tú te diste cuenta? Teníamos que armar la batería. No es lo mismo. Pero mañana la batería va a decir que ya no está armada, ¿no? Vamos para allá. Señores, no me digan, yo no me voy a creer que fui tan claro, me voy a creer que realmente se durmieron todos. Si nadie tiene nada que preguntar. no me voy a creer que no lo así es. media de tu vecino, web que no es un proceso. No me voy a creer que... no me voy a creer que no no me voy a creer, No te voy a creer, no me voy a creer que ni nada que le voy a creer, no te voy a creer. Tengo por testigo a todos los Javerín que han visitado mi hogar en Carmiel durante el último año, que todos ellos han podido disfrutar el precioso cuadro que recibió el Real Tunjo, que reina sobre tu cuarto de huéspedes. Ahora sí te pregunto, por favor. Te sacaron el micrófono, así que por favor, parte y edita. Leía yo el comentario de que la palabra Bereshit es con la Beite porque era con esa letra y no con la A letra. Y es porque exactamente esa letra tiene una parte que es, digamos, abierta. Es decir, esa parte que está abierta es la parte de la Bicenconia del Eterno. Es un buen broche inicial. Alguna vez hemos hablado de eso, pero ahora no nos vamos a tomar dos horas para hablar de eso. De todos modos, la Bicenconia está abierta hacia donde sigue el texto y está cerrada hacia atrás. Porque no tenemos acceso, no tenemos capacidad de concebir lo que hay antes, lo que hay en la Aria. Por eso empieza con Bicenconia. Y porque el mundo que se va a crear a partir de Bereshit es un mundo dual. Jamain Baal, cielos y tierras, fenomeno y tierras. Todo empieza con la Bicenconia. Y la Bicenconia es la casa. El nombre de la letra Bicenconia, Bicenconia, es casa. Se arma el hogar con la Bicenconia. Y bueno, podemos abundar muchísimo respecto. Creo que en algún lado lo hemos hecho y te prometo, Blinder, que voy a intentar que David se acuerde donde hablamos de eso. Interocuente. ¿Te acordás donde hablamos de eso? ¿No? No, pero seguro que lo hice. ¿Te acordás donde hablamos? Ah, bueno. Cuando David se acuerde, me lo va a notificar a ver si está allá. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Perdón, ya que estamos en ese tren, tengo fotos que testimonian un boomerang arriba de mi escritorio. Este, que nos ha sido increíblemente útil para lo que tratamos de aprender y de enseñar. Y que, para todo quien desee disfrutar de un boomerang por el estilo, les recomiendo hablar con el amigo Iván aquí, que hace magia con esa artesanía. Y encima, ahí yo, pues, si hiciera falta más. Este, todos hemos entendido todo. Bueno, Javarín, entonces vamos a cantar. Pero espera, no hay una noticia de tocar, tenemos vodka solo nosotros, eso es un mensaje. ¿Cómo procuramos que haya el Jai en el colectivo? Sí, en realidad tendríamos que todos serán el Jai en el colectivo, aunque sea, ¿verdad? Bueno, si sigues sirviendo de este tamaño, digo, necesitas 100 botellas. Yo digo, mientras se empieza a servir el Jai, vamos a perder tiempo y empezamos a cantar. No huyan, Javarín, no huyan, no huyan, hay que cantar. Ayudadme, yo no tengo cuerda a boca. A ver, Javarín, bueno, ven aquí, va a ser más fácil. Javarín, ¿nos ayudan todos ahora que todos sabemos cantar? Vamos a producir el Jai en el colectivo. Vamos a producir el Jai en el colectivo. Sí, sí. Javarín, bueno, ven aquí. Amén. 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 El tiempo queda vivir, ayer soy quien le fui, ayer no lo salí. Allá en Boróscar 2, olvidé decir antes, y es justicia de decir no, que aparte de todo lo que hemos mencionado, tenemos ahí, bueno, lamentablemente nuestro amigo Itiel, luego estuvo para escucharnos, pero ya olvidé. Y Itiel es el responsable, uno de los dos responsables de todos los libros del Rav Yitzhu, y el Yiladi, es uno de los dos tan militos del Rav Yitzhak, que lo acompaña a todos los lados con un laptop cada uno, y todo lo que el Rav dice, ellos se van a contar uno en hebreo y otro en inglés. Y luego todo ello pasa a Rav Yitzhak, que lo corrige, y así tenemos para el Fashem más de 40 libros en este momento, llenos de enseñanzas prodigiosas. Lo llamé por Skype, pero se ve que no estaba frente a la computadora, quería que nos escuchara todos juntos cantando en mi mundo del Rav. ¿Acaso mañana vas a usar? Olvidé mencionar que para quienes estrenen en casa o tengan un lugar para decorar, en las paredes, etc., hay unas fotografías artísticas de Yon Shalai maravillosas, allí en tela, hechas por Yon Ababi, que es un tamid jajam de origen argentino y un fotógrafo exquisito que vive en Yon Shalai, y se ha dedicado en su profesión fundamentalmente a llevar la imagen de Yon Shalai a todo quien desee tener a Yon Shalai cerca. Y es una mitzvá, como vimos en las bodas, tener presente todo el tiempo, que, bueno, estamos pendientes de reconstruir Yon Shalai, y es bueno que haya algo que nos recuerde Yon Shalai todo el tiempo en nuestras paredes. Por eso fue que cargamos todas estas telas para aquí, para que todo quien quiera tener algo de Yon Shalai en su pared, también pueda disponer. Javrim, estamos todos listos para Lejay. Javrim, Lejay, que sea por mucha brajada, primero que nada para todos los recién casados, para todos los que quieren a los recién casados, para todos los que bendecimos y queremos a los recién casados, para todos los aquí presentes y para todos aquellos a quienes nosotros amamos bendecir. Que sea de mucha brajada y sigamos aprendiendo juntos y compartiéndolos y reproduciéndola para atraer la que una que se llama Tejef Yad Namash, enseguida y ahora mismo. ¡De Jaide! ¡De Jaide! Bueno, gracias por haber estado aquí. Supongo que podemos parar y seguir viviendo. Gracias. 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 Gracias.